Bueno, muy bien, continuamos ahora y como pueden ver en pantalla, tenemos una invitada en este día jueves. Está la señora Liliana Herrera con nosotros. Muy buenos días, Lili. Buenos días, gracias por la invitación. Por favor. Nosotros, antes de comenzar con Lili, queremos comunicarles para no olvidarme, luego voy a volver a reiterarlo, se extravió billetera color negra con toda la documentación a nombre de Pablo Rivas. Si alguien encontró esta billetera con su documentación o la documentación tal vez tirada por ahí, por favor le pedimos que la traiga hasta aquí, hasta en otras oficinas, que tenemos el número de teléfono para poder comunicarnos con él. Así que le pedimos, por favor, documentación a nombre de Pablo Rivas. Es urgente que si alguien la encontró, la traiga hasta aquí o si lo conoce, se lo acerca a él, obviamente. Bueno, Lili, muy buenos días. ¿Cómo andamos? Buenos días, muy bien. Muy bien. ¿Hubo sesión? Sí, hubo sesión, la última sesión ordinaria del año. Ok. Y ya después, bueno, pasaremos a la extraordinaria del tratamiento de presupuesto y la fiscal impositiva. Ok, ok. Bueno, una sesión muy tranquila en un principio. Tranquila, tranquila. Pero, bueno, hubo algunas cuestiones muy puntuales e importantes en una moción de privilegio, ¿no? Exacto. Esto que, a lo que se le llama moción de privilegio en la sesión, que es cuando, bueno, un concejal pide la palabra y no se le responde. Sí, exacto. Se termina la... O sea, no es para debate, es una exposición. Esa, es una exposición, no es. Bueno, el concejal lo que pasa es que, bueno, a veces las exposiciones, en tanto y en cuanto no sean agresivas, uno las toma como tal. Bueno, bueno, en la sesión sí se trató, se aprobaron ordenanzas al referéndum que son de corte de calles por... Sí, es verdad. ...sociales y movimientos familiares que hay. Se aprobó también 14 votos contra 2 negativos en el convenio con el municipio, con la... Vamos a leer para no equivocarnos. Sí, tenés todo ahí el orden del día, muy bien. Con el convenio con la empresa SHSRL de gestión de aceite vegetal usado, que es que se van a... a recolectar esa empresa por los distintos comercios de aceite usado. Sí. A su vez, para que justamente no ande... Viste que muchas veces uno el aceite en desusos que hace, no sabe dónde tirarlo, dónde comerlo. El municipio va a poner... Y la contaminación que es además, es importante. Y cada litro contamina, no me acuerdo bien la cantidad de... No, no, es impresionante. Creo que algo de 10.000 litros de agua. Va a haber un... En la terminal va a haber un contenedor en el cual el vecino, para no ir hasta la planta, o... Ah, buenísimo. ...dejarlo en cualquier lado, uno puede llevar su botella de aceite en desuso, la deja ahí... ¿Acá en la terminal de Únibus? En la terminal de Únibus. Va a ser una primera prueba, digamos, en ese lugar, en ese espacio, que al vecino le queda de pasada. Bien. Y me parece muy bien, así que en ese contexto, bien. Hasta ahí, vinimos muy bien. Bueno, eso es buenísimo, porque hay que decirlo, uno a veces no sabe... Tanto el aceite que uno usa en su hogar, como, bueno, los comercios o los lugares donde... Sí, o los lugares... Cocinan. Sí, bien... Sí, sí, en cualquier lado, uno mismo en la cocina, nos pasa que vamos recolectando todo y después no sabemos qué hacer con eso. Por eso, son para algunos pequeñas cosas que se van haciendo desde medio ambiente, pero se está trabajando a conciencia, por lo tanto, son cosas que a largo plazo dan su beneficio. Ok, me encanta, bueno, eso me encanta. Bueno, y hablando de la sesión, ¿cómo continuó la sesión? Bueno, terminó... Contame un poquito. Terminó ahí... Yo la escuché, obvio, pero bueno. Sí, 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 terminó la sesión ahí, bueno, veníamos bien y como vos decías, el pedido de emoción... Lo cual nos sorprendió, porque no, 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 en comisión, para eso están las comisiones. Cuando las comisiones están, decimos todo, hablamos, evacuamos dudas, para justamente después en la sesión venir un poco más distendidas. Ok, a ver, explica, ya se ha explicado hoy, ya se sabe, pero bueno, tal vez alguien nos recuerda, ¿qué son las reuniones de comisiones? Las reuniones de comisiones son donde tratamos todos los temas que vamos justamente en sesión, aprobar o desaprobar, depende del contexto, y ahí evacuamos todas las dudas. O sea, que hay una charla previa de la sesión. De todos los bloques, de todos los bloques. De todos los bloques, consensuamos, tenemos distintas opiniones, cada cual elabora lo suyo, pero para eso están las comisiones. Para eso están las comisiones. Una charla previa, digamos. Es una charla previa. Por ende, sí, yo te he escuchado decir a vos que es bueno que de vez en cuando se pique el Consejo Deliberante, pero hay cuestiones que a veces no condicen en el momento. A ver, cuando desde el bloque de Juntos se comienza con un tema y se involucra dentro de eso algo personal. Yo me hago cargo de lo que digo, vos que sabes como siempre. ¿Qué pasó? Uno toma políticamente, es un aprendizamiento político, un tema personal. Vos sabés que yo soy una defensora de los derechos de la mujer. Sí, claro. Que estás además, ¿no es cierto? Soy parte del observatorio. Del observatorio local. Inclusive, sabés que de hace infinitamente cantidad de años he hecho capacitaciones, he hecho un máster en Buenos Aires, respecto a lo que significa violencia de género, pero violencia de género bien tratada. No con liviandad, porque las cosas que nos pasan y no se respeta cuando de políticas de género se trata algo, es justamente por esto, porque con total liviandad en cualquier momento decimos violencia de género, violencia de género. Y eso no es la violencia de género, es algo muy grave, es algo que pega en todas las familias cuando ocurre. Es muy grave y lastima mucho. Entonces, cuando alguien toma con total liviandad y con un aprovechamiento político esto, ahí sí, por ahí se me cruza el vasco con el indio. ¿Y qué es violencia de género? ¿Vos que hiciste, digamos, estos cursos? Violencia de género es cuando en realidad la mujer es avasallada en el contexto familiar o afuera. Normalmente está catalogada dentro del contexto familiar. Cuando es ninguneada en su estado, en su contexto de vida familiar no tiene derecho a opinar. No tiene derecho, tiene violencia económica, se dice, porque normalmente siempre, discúlpame a los maridos, depende de lo que el marido trabaja y lo que lleva. Y en más de un caso hay cuando vos no podés hacer tanto porque yo soy el que mantiene la casa. Esa es una violencia que mina justamente la parte psicológica de las mujeres. No todas tenemos el mismo carácter, no todas tenemos las mismas decisiones y se va apocando. Y después llega el famoso, que primero te empujé, que primero, hasta que llega la violencia extrema de matarlas. ¿Sí? Eso es violencia de género. Hay distintos contextos que llevan a la violencia de género final. Ahora, cuando vos me tomás... O sea, que vos me estás diciendo, a ver si entiendo, que la violencia de género se enmarca o se dice violencia de género solamente cuando hay un golpe o cuando hay una... No, 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 no. Esa es la violencia de género propiamente dicha por la cual sí o sí tiene que estar la policía de la mujer, políticas de género, el abogado, el juez. Esa es propiamente dicha la verdadera violencia de género. ¿Por qué decir que se toma de forma política? ¿A qué te referís? Se toma de forma política, ¿por qué? Porque yo cuando, si yo tengo como mujer, a ver, acá vamos al empoderamiento que tenemos como mujer, respecto justamente al empoderamiento, valga la redundancia, que nos han dado las distintas capacitaciones y en política de género. A ver, cuando a la mujer nos empoderan y nos dicen que tenemos los mismos derechos que el hombre, queremos los mismos derechos en política, trasladémoslo a la política directa, tenemos los mismos derechos en políticas del hombre, estamos dispuestas, y perdón la expresión, a bancarnos un debate frente a frente y sabemos, el viejo sabe por viejo, pero más sabe por zorro, que con los años que yo tengo de militante, que en política más de una vez un debate mirado desde afuera termina como una derecha, pero es un debate político, es un debate de política partidaria directa, en el cual hoy yo veo que esto es un aprovechamiento político, porque si... ¿Quién habló de violencia? A ver, explícanos un poquito, porque no se está entendiendo, por ejemplo, vos estás hablando de un hecho... Exacto, ¿qué ocurrió? ...del cual no somos testigos, está judicializado, por eso no nos podemos entender, y en ese contexto yo soy muy respetuosa de las leyes. Sí me pareció que en este caso, la concejal de Juntos por el Cambio, lo utilizó políticamente en un contexto donde, en el consejo, el vecino no quiere ver tu situación personal. El vecino quiere estar... A ver, ella expuso que tuvo una situación... Exacto, y por el cual iba, le va a seguir recatando su voz y no sé qué más. Digo, al vecino le importa que, en este caso, el concejal que votó y la representa, se preocupe dentro del recinto del Consejo Deliberante de solucionar las cosas o medianamente, de pelear en el buen sentido político, las cuestiones que al vecino le atañen. ¿Ella expuso algo personal? Personal. Es personal. Si yo tengo... Pero fue, ¿fue dónde la situación? ¿En el Palacio Municipal? En el Palacio Municipal supuestamente fue, y nosotros nos fuimos testigos. Los que estábamos, y no decimos nosotros como bloque, tampoco estaba la gente de la libertad. Avanza no estábamos, en ese momento no estábamos nosotros. Entonces, no podemos decir ni para un lado ni para el otro, ¿sí? Entonces, por eso creo que fue, que es tomado políticamente, porque, a ver, vuelvo a reiterar, en el empoderamiento como mujer, yo sí tengo... te voy a hacer una pregunta, al revés. A ver, para entender, ella expuso en la sesión, pero ella pidió una moción de privilegio. Sí. En esa moción de privilegio, ella puede exponer lo que quiera y no debe ser respondida, porque es un reglamento. No, no, eso es... No es un reglamento local, es un reglamento provincial. Exacto. Pero me parece que lo personal... ¿Y ella qué expuso? Expuso que tuvo un altercado o una situación... Una situación personal. A la que ella considera como violenta... Personal, personal, personal. ¿Con quién tuvo esa situación? Según ella, con el secretario general. Mira, ok. Entonces... Ella tuvo una... habría tenido una discusión, un altercado, o en sus propias palabras... Exacto. Un momento violento... Exacto. Y ella expuso esa situación en la sesión. No corresponde. Ok. A mí, a mí, a ver, yo, Liliana Herrera, tengo un conflicto, y te voy a decir, o un entredicho, o un avasallamiento de parte de que así fuera el intendente, y en un debate político, yo empoderada me siento frente y debato y me defiendo. Porque para eso me siento una mujer empoderada desde mi espacio y desde mi lugar, políticamente estoy hablando. Yo no voy a llorar en un lugar diciendo que, porque si no me quedo, si yo voy a dar lástima, me quedo sentada en casa creyendo. Estoy hablando en el sentido político. Bueno, eso es estereotipar, eso es estereotipar a la mujer, me parece que no corresponde. Pero, 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 no, no, pero es así. Más allá de eso, Liliana, ¿no te parece que de igual manera, y si fuera al revés? Y yo te... y si fuera, y si fuera al revés. O sea, si la denunciante fuera, tal vez, alguien del PJ, no, o alguien del PJ... Actuaría de la misma manera, actuaría de la misma manera, de la misma manera en que se daría en esto. Porque yo creo que esté en el espacio que esté, si nos consideramos una mujer empoderada, que tenemos los mismos derechos que el hombre, la cual yo sí me considero, que puedo debatir con cualquiera y no me voy a poner a llorar ni lastimosamente ponerme en víctima, voy a debatir en lo político como por lo mismo. Pero vos me estás diciendo entonces quién puede denunciar y quién no. No, entonces, ¿puede denunciar? No, puede denunciar quien quiera. Ok. Yo lo que estoy diciendo... O puede exponer algo... Yo estoy en desacuerdo que haya sido llevado este contexto al Consejo Deliberante, cuando al vecino mi razón personal no le interesa. ¿En eso no estás de acuerdo, digamos? No estoy de acuerdo en eso. Ok. Yo estoy de acuerdo que lleve los pasos que ella considere, fuera del lugar y que no se utilice políticamente. Si no, a ver, vamos a... ¿Por qué decir que se utiliza políticamente? Ella expuso una situación que vivió. Pero lo hizo dentro de un contexto... O que habría vivido. Claro, pero lo hace dentro de un contexto político, dentro de un espacio en el cual, vuelvo a reiterar, el vecino quiere escuchar soluciones, no lo que me pasa a mí. ¿Sí? Porque es así. A ver, ¿a vos qué te importa como vecino? ¿Que te solucionen el problema que tenés en la calle o escuchar una cuestión personal? Y bueno, pero son funcionarios públicos. Sí, bueno, yo... Son funcionarios públicos. Yo disfilo con eso. Eso es lo que hay que entender. Yo disfilo con eso, pero bueno, por eso mismo digo, yo soy cauta, eso está judicializado y creo que... Está judicializado ya. Exacto. Y creo que eso tiene que... El contexto sigue ahí. Ok. Hay que ver qué pasa con eso. Yo sé que hay resoluciones, pero no me compete a mí decirlo. No me compete a mí decirlo. Eso fue por un lado. Y por el otro lado, también nos causó sorpresa, desde el bloque de la libertad, avanza, hablar de conceptos como avasallamiento, falta de respeto de parte del intendente, diciendo que había tenido una reunión privada con el sector del campo, que hasta causa risa, y no había sido invitado porque consideraba... A ver, en primer lugar, desde hace años conocen, todos los vecinos sí conocen las reuniones que tiene el señor intendente con el sector del campo, el cual lo une con sus vidas y vuelta una relación especial que siempre llegaron a un acuerdo. Pero hubo una negociación, porque escuché lo que decía Iván Pérez Morelli, el doctor Iván Pérez Morelli, que pertenece a la libertad, avanza, y hablo de una negociación entre el Ejecutivo y entidades agropecuarias, a las que no fueron invitados. Es que ningún bloque fue invitado. Ah, ok. Ningún bloque, porque no corresponde. Es una potestad que tiene. A ver, el presidente y la libertad, avanza, cuando el Congreso y los diputados hacen una ordenanza o lo que fuere, la DETA cuando tiene ganas, insulta, degrada, ¿y eso no es un avasallamiento? A ver, digo, y está poniendo en tela de juicio que no le dieron lugar a una reunión que tiene toda la potestad del intendente de hacerla con el sector del campo, con quien quiera, inclusive... ¿Vos sabés por qué fue la reunión? ¿La reunión para qué exactamente fue? No, no, no sé. El intendente desde hace años se viene reuniendo todos los años con el sector del campo. Ok. Y es una potestad del intendente. Como también cualquier bloque de los concejales, libertad, avanza, junto por el cambio, unión por la patria, también tienen la potestad, si quieren ocuparse de ir a... Y si nos dan la reunión, se sobreentiende, porque podemos querer la reunión, pero hay que ver si la otra parte quiere la reunión con nosotros. Si nos dan esa reunión, las podemos aceptar. Entonces, en ese contexto, me parece que... Lo notaba como chico que no lo invitaron al cumpleaños, digo. A ver, volvemos. Y inclusive hasta... Y vuelvo a reiterar, me hago cargo de lo que digo. Me suena a amenaza diciendo y este es el último año que van a tener, lo habrán escuchado, la mayoría ya el año que viene, digo, a ver, o es futurista o se volvió vidente, porque las elecciones son el año que viene. Sí. Y si el año que viene, voto a voto, el vecino le da el privilegio de tener la mayoría en el Consejo Deliberante, desde nuestro bloque, vamos a hacer una oposición coherente, respetuosa, tratando justamente de conciliar para que sea lo mejor para el vecino. Hoy, la sesión, ¿ya tienen el presupuesto? Ya tenemos el presupuesto para empezar a verlo y... Analizarlo. Analizarlo. Hemos visto la etapa de arriba solamente, porque es algo así cada uno, así que... ya entró, ya se les avisó por mail a todos los bloques que fue entrado y... porque, bueno, ya se anunció, ayer el presidente del Consejo lo dijo muy bien, se anunció, así que, bueno, y vuelvo a reiterar, yo siempre digo que el vecino de Salto, cuando vos políticamente te visibilizas, es por tu trabajo. Es por tu trabajo. No es por... que yo sé que hay, son chicanas políticas, cada cual tiene su derecho de utilizar lo que quiera, pero sí perdemos el rumbo de la ética política y el respeto por cada uno y el respeto por el vecino, digo, el vecino, cuando a veces dice en el Consejo Deliberante no queremos escuchar porque lo hemos escuchado desde que antes yo fuera concejales. Ya no estoy defendiéndolo a esto ahora, porque yo soy aconsejable, yo he sido una muy crítica del Consejo Deliberante cuando se trataban cosas personales dentro del Consejo y no lo que implicaba lo que al vecino le importaba, porque al vecino le importa que la luz funcione, que funcione el gas, que la obra se vaya haciendo, que se vayan solucionando pequeñas y grandes cosas que ocurren en el país. O sea, vos decís entonces que la discusión que habrían tenido la consejera Claudia Vidal con el secretario general fue una discusión personal. ¿Personal? Personal. Yo para... A ver, ¿se sabe por qué la discusión? No, no tengo idea, pero a ver, convengamos esto. Yo considero que si en cada discusión que tengamos... No, porque hay que atender a esto, una discusión... Exacto, esto. Claro, hay que atender a esto, una discusión es donde yo también puedo responder, donde me puedo defender. Pero a eso voy. A ver, si yo tengo una discusión con vos, suponte que vos... No conmigo, supongo que te hayas una discusión con un masculino y el masculino te levanta la voz conociéndote. Vos no vas a contestarle, no vas a... Vos sos una mujer empoderada, entonces, sí, no te estoy pasando vaselina, pero es cierto. A ver, vos no te dejarías decir... O sea, si el otro levanta la voz, vos vas a debatir de la misma manera. Porque también hay situaciones... Porque te consideras los mismos derechos. Sí, claro, los derechos los tenemos. Ahora, el problema es cuando por ahí alguien tiene más poder que uno, porque, claro, no es lo mismo discutir tal vez con alguien de igual a igual que con un jefe. A ver, ni el intendente, y lo digo, vuelvo a repetir, me hago cargo de lo que digo. Ni el intendente, ni el secretario general, ni ningún funcionario tienen el poder de sacarnos o echarnos a nosotros. No, eso ya lo sabemos. No es lo mismo que un empleado municipal que a veces tiene, como dicen, bueno, uno dice a alguien que fue empleado municipal que nunca tuvo problema, pero que, y pasé por otros intendentes del partido y no partido, pero siempre fui muy respetuoso y nunca tuvo problema. Entonces, digo, a ver, no es lo mismo que un concejal. A ver, un concejal puede enfrentar al intendente, al secretario gremial de igual a igual porque no, 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 no condice a que te diga, bueno, mañana te vas. Entonces, si yo tengo a favor mío eso, ¿me voy a callar la boca y me voy a poner a llorar? No, voy a debatirle de igual a igual. Y eso es el empoderamiento que logramos las mujeres. Pues defendamos ese empoderamiento, no lloremos. Por eso es muy dura. O sea que vos decís que tenía las mismas herramientas o que tenía. Las mismas herramientas. ¿Tuvo la oportunidad entonces de contestar? Lo mismo, lo mismo, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, podríamos decir que esto se enmarca en un altercado o discusión entre una concejal y un secretario general. Exacto, exacto. De esa manera. En palabras de Liliana es por lo menos como lo explicaba. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con Claudia en algún momento para que nos explique la situación o qué siente ella porque sabemos que es una mujer muy seria y muy trabajadora así que queremos hablar con ella. Por eso me... A ver, yo la conozco desde hace muchos años a Claudia como docente que es ejemplar, excelente. La conocí en el consejo acá, sí, pero no conocí estas agachadas. A ver, digo, siempre la vi como una, al contrario, como una mujer con un empoderamiento en el cual podía enfrentar cualquier cosa. Entonces, pero tal vez como una herramienta que tiene. pero lo estamos tomando políticamente, vuelvo a reiterar, políticamente. Yo, a ver, yo estoy dispuesta y tenemos más o menos las dos la misma edad, por ahí no sé si unos años menores ya por supuesto que yo, pero digo, y no va en la edad porque el hecho que digan, ay, porque soy una señora grande. No, 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 para. Soy una señora grande pero a mí me respetá. Entonces, en ese contexto es el mismo respeto que uno da hacia el otro. Ahora, si yo voy a utilizar, vuelvo a reiterar, políticamente cada cosa, ya para eso va a estar el año que viene. El año que viene se pueden tomar de cualquier cosa, de lo que encuentren y lo que crean necesario para ganar una elección. Bueno. Creo que lo hace cualquiera. Ok, Lili, vamos a ver qué pasa entonces con esto, vamos a ver si podemos tener la palabra de Claudia para que también cuente su postura y su lado y sabemos que que abre la protagonista me parece que es lo más importante. Por supuesto. Así que, bueno, Lili, muchísimas gracias por venir como siempre con nosotros y contarnos, a ver, siempre es importante, como siempre reitero, qué pasa en la sesión porque la sesión se debaten, como bien decías anteriormente vos, cosas que nos interesan a todos. Lo que sí vuelvo a reiterar es esto, el intendente tiene la potestad de reunirse exactamente como la tiene el gobernador y el presidente de la nación, de reunirse cuantas veces quiera con la sesión que quiera, con la parte que quiera reunirse y debatir, de conciliar, de tener alguna relación distinta, para eso es el intendente. El día, en este caso por la libertad avanza, que tengan la posibilidad de que los vecinos lo voten y llenen en ese lugar, cada cual tendrá que saber por qué. A ver, más de una vez ocurre que el intendente llama al presidente del consejo liberante y nosotros nos vamos a poner a llorar porque no nos llaman a nosotros. No, es lo que corresponde. Bueno, pero ustedes hoy son oficialistas y son mayoría. Pero por eso mismo, el día que sean mayoría ellos, nosotros vamos a hacer una oposición coherente y respetuosa para que justamente el vecino se haga beneficiado. Esto no lo beneficia para nada al vecino, que lo sepan y vuelvo a reiterar, yo defiendo la postura de la mujer empoderada que para eso nos dan infinidad de herramientas. Trabaja muy bien políticas de género y el observatorio con la presidencia de María Marta Chavero lo está haciendo muy, muy bien. ¿Y en este caso también la acompañaron a Claudia? Sí, también se acompañó. Ok, sí. Muy bien. Sí, se acompañó también pero vuelvo a reiterar lo mismo, es lo mismo. La mujer cuando se siente debilitada tiene que ir a estos espacios para que le den las herramientas para empoderarse. Vos en lo que no estás de acuerdo por lo menos en lo que entendí es que se haya expuesto en la sesión. Lógico, lo podía exponer, si quien viene acá se siente y lo expone no consigue. Pero lo hizo, quiero recordar esto, lo hizo en el marco de la moción de privilegio que es una herramienta que tiene, que es una herramienta que se tiene pero para no exponer cuestiones personales sino cada uno de nosotros nos ponemos a exponer en una moción especial cada caso que nos ha pasado en nuestra vida personal y no corresponde. Ok, bueno Lili, muchísimas gracias. No, contrario. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida.